El día de hoy vamos a hacer una superactividad, así que le voy a dejar un saludo hoy día a Agustina Daniela, a la Gabriela, al Mariano, a la Valentina, a la Arlet, al Jonathan, al Edward, a la Victoria, a la Emily, a la Esperanza, a la Agustina Belén, al Benjamín y al Dante. Entonces, por aquí atrás, si es que ustedes se dan cuenta, tenemos un árbol. ¿Y qué actividad podríamos hacer si tenemos un árbol? Les traigo una actividad súper entretenida, que yo sé que a ustedes les gusta mucho jugar en sus casas. Miren, espérenme un poquitito, así, chiquitito. Miren, a ver, ¿qué encontré aquí abajo? Abajo de esta mesa encontré algo muy entretenido, miren. Encontré tierra. Que yo sé que a ustedes en la casa les gusta jugar mucho con tierra. Cuando nosotros hacemos actividades en la sala cuna, a todos les gusta jugar con tierra. Así que miren, yo les traigo hoy día para que en su casa hagan esta actividad. Miren. A ver, dentro de esta botella tengo agua, pero no es para tomármela. La vamos a dejar acá. Y miren, tengo este vasito. Y dentro de este vasito... Tengo un diente de ajo. Miren lo que vamos a hacer. Dentro de este pote de yogur, que yo lo lavé, vamos a agregar tierra, que está un poco mojada. Vamos a agregar tierra. En la casa ustedes pueden explorar, tomarla con sus manos y decirle a los papás que los ayuden siempre. Así que vamos a echar tierra aquí adentro, miren. Tierra. Y vamos a plantar este diente de ajo. Lo vamos a meter aquí adentro. Lo vamos a meter aquí adentro. Y tiene que quedar un poquito sumergido. Como... Hay que dejarle como unos dos centímetros más humedad. Entonces, lo vamos a cubrir con más tierra. Y vamos a hacer almacenado de plantitas para tener ajo en nuestras casas. Miren. La botella yo la tenía con agua para agregarle ahora un poquito de agüita a nuestra plantita. Para que no se muera, porque todas las plantas tenemos que echarle agua. Así que ahí plantamos un diente de ajo para que después nos salga una planta gigante, así como el árbol. Y que va a salir con sus hojas verdes. Y así vamos a tener ajo para nuestras comidas. Y miren. Acá, abajo de esta mesa que es mágica. Tengo una tierra que es composta. Miren. Se la vamos a echar acá. Está hecha a base de borra de café con cáscara de huevo. Y sirve de fertilizante para nuestras plantitas. Así que en esta, macetero, que son todos reutilizables. Que este era de una casata de helado. Vamos a plantar otra cosa. Vamos a sembrar. Adivinen qué vamos a sembrar. Vamos a sembrar. Miren. Son semillas de cilantro. Yo creo que en su casa han escuchado a las mamás. ¿Cierto? Las mamás cocinan con cilantro. Le echan a las dos semillas de cilantro. Estas igual tienen que quedar no muy tapadas porque si no, no van a poder salir otras plantitas. Así que ahí le echamos semillas de cilantro y ahora las vamos a tapar con un poco de tija. Recuerden no taparlas mucho en la casa. Así que tienen con la ayuda siempre de los papás hacer esta actividad. Que yo sé que en la sala cuna cuando nosotros plantamos, a ustedes les gusta mucho jugar con tierra. Que es lo más divertido. A mí igual cuando yo estaba chica me gustaba jugar con tierra. Así que ahí no hay que mojarlas mucho porque si no se pudren. Así que hay que echarle un poquitito con la mano un poquito de agua. Así que aquí lo vamos a tapar y aquí dejamos nuestras semillas de cilantro. Y tienen que esperar unos días, ojalá, un día por medio, echarle un poquito de agua. Solamente un poquitito de agua. Porque si no se pudren y no van a salir nuestras plantitas de cilantro. Para que las puedan disfrutar en la casa con las ensaladas, las sopas, las cazuelas. Así que esta es la actividad que yo les traje el día de hoy. Pero les tengo otra sorpresa. Así que espérenme un poquitito. Un poquitito. Miren, esta era la sorpresa que yo les tenía abajo de la mesa. Aquí está el cilantro, miren. Está verde y hermoso. Así les va a crecer cuando ustedes planten sus semillas de cilantro. O sus dientes de ajo, miren. Yo sé que no me ven, pero me están escuchando. Porque aquí les estoy mostrando las plantitas. ¡Qué hermosas! Ojalá les guste esta actividad. Y la puedan realizar en casa. Un abrazo gigante para todos. De parte de la tía Daniela Cunha.